Hey bebé, me extrañabas, el comando, cada audio, el comando Yo no sabía que tú eras así, te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar, suelta el ser Pa' perrear, pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah, salió de Rosetola, ey, ey, estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey, hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey, vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro, vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Hey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulado como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, 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 no me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, 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 si el DJ fuera pastor nos casamos aquí mismo Ey, 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 baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey, 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 Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa al coblao Ey, ey, todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey, uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probao En todo un ratito Mami, no te acostumbras Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpa Con mí que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizá no va a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesta Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llegan tus textos O cuando en cuatro te lo meto En las mezclas DJ José Guillén El más fino DJ Alfonso Lugo El insuperable El insuperable Party 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 Yeah, 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 yeah Party 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 Se miró en el espejo Y vio que está buenota Vio que esta buenota Y quiere perrear Y coger una nota Yo te afectó esa nalgota Cuando tú quieras Pues esto pa' tu bellaquera Y perriártela la noche entera Se lo abrió en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? ¿Tú quieres con doy? No sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojao Plano ten alta, no me he bajao Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejao Y que se atreve con Benito y con Rao, je Tú me gustas par, me gustas par Salimos de trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo con Nam, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y ¿quién se atreve? Dime quién se atreve que en el hotel va a ser el after Party, 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 party Víctor Rivas, propietario, el comando, cara unió Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar Y encima de mí, y encima de ti Eh, eh, tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Que yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nadero nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar Tú encima de mí, y encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Saladándole, dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida la suerte estallada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella to' los recordbates Y ya me ha pasado, que me han ilusionado Y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar a donde dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Producciones José Guillén El más fino El más fino El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le diga hola O va a hacer otro pa' la cola DJ Alfonso Lugo El Insuperable Si yo no te escribo Tú no me escribes Ey Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy esta borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos na' pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos na' pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es underwater Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el pare Te voy a dar duro pa' que no me compares Ey, cuido con ese mahón que se va a romper Ey, ese booty lo va a romper Ey, yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Eh, porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar Ey, no Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos na' pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos na' pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustas así Vi que estuva Mami, que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aun te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami, habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale mami, habla Tú eres una diablona No te hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El Comando Caraudio DJ José Guillén DJ Alfonso Grupo Tengo caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol Antes de que salga el sol Munda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo Que no envío Buenos días, te amo Pero tú me tienes enredao' Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Bye bye a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Tú quieres ser yo, yo lo sé Que tú puedas, mmm, no lo sé Ay, a mí fue que Dios me bendijo Mi camino yo lo elijo, como yo quiera Los reyes de la nueva era La Lamborghini en la cochera Más de 100 mil en la cadena Salí pa'l jet directo desde la nevera La envidia mata el corazón Sufren de odio con admiración, yeah Soy el mejor trapeño, no sé Soy el mejor trapeño, pero vivo mi opinión A mí yo mismo hasta me cojo envidia hasta el cabrón Demuestra más respeto a mi colega Yo no soy Don Omar, pero si es que todo lo pega No quieren tumbar el flow, Mayweather en la vega Y ustedes son los duros hasta que doble A les llega Yo estaba preso, pero sonaba en la radio Me hice discoteca, fui directo a los estadios Compararme con Barboni es innecesario Cabrón, nacimos pobres pa' morirnos millonarios Porque está cabrón ser yo, está cabrón ser yo Está cabrón ser yo, está cabrón ser yo Vivo, 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 está cabrón ser yo Vivo, 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 está cabrón ser yo Brrr Tú quieres ser yo, yo lo sé, yo lo sé Que tú puedas, yo no sé, yo no sé A mí fue que Dios me bendijo Que lo mata el melodío Los reyes de la nueva era El Lamborghini en la cochera Yo hago lo que me da la gana cuando quiera Salí pa'l jet directo desde la nevera Yo me acostumbré a los flashes Y a darle contra el piso triple H Otro flow no creo que lo cache Yo salgo y ninguno suena en son como la H Celebran James, cabrón, yo juego todas las posiciones Michael Fertirao pa' atrás nadando en mil millones Que por qué soy el mejor le doy cinco razones Ey, por qué me sale de los cojones Son andes diferente, Xavi Maki Tú baby estas locas que yo le doña aquí Los tengo sin anillos como yo la engancha el bakli Soldado el Madison, cabrón, soldado el Bakli Gira millonaria, dime si estoy facturando Ey, ustedes son flojos hasta tuiteando Se hacen los malotes y después los ves rezando Pero esto puede remama bicho desde Bayamón, Orlando Y dime quién me va a frontear No va a ti, ya me puedo retirar Alcen sus grámmas y ya le vamos a brindar Con el rey del trap latino, el que lo puso mundial Por eso es que esta cabrón soy yo Brr, reba hasta la muerte hoy de cabrón Bad Bunny, baby, 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 baby Seré humano como nosotros, nacen cada cien años Anuel Yo a lo que me da la Gary, hueputa Los reyes con los dioses Oíte, bebecita Brr, la nueva religión, pero hasta la muerte Salí jodido la última vez que en alguien yo confíe Me compro una aforía, Cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Antes corría por ti, ahora hago lo que quiero Pa' decirte mentiras, yo te soy sincero Si me va mejor, pero soy peor Tengo las mujeres que quiero Vivo mi vida soltero, nadie me pone perro Soy peor, pero estoy mucho mejor Las máquinas son todas nuevas y a la baby le gusta el olor Con esta le cambiamos la ley Ando con el corneo en la race Prendiendo una sour, después que apagamos una race Soy peor, pero estoy mucho mejor Las máquinas son todas nuevas y a la baby le gusta el olor Con esta le cambiamos la ley Ando con el corneo en la race Prendiendo una sour, después que apagamos una race No estoy pa' amores de meses No estoy pa' pelear ni estupideces Búsquete a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que merece Mamá, mi, dile que por mí no reces Que yo salve esta noche, viro pa' la gallina Que va a hacer que yo me endereces Sabido de yo la última vez que en alguien yo confié Me controla foría, cupido se la vacía No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Acabé atiendo a otras que me lo hacen mejor Es más de lleno, un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Soy de lleno, un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Póngame un curso que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Prende otro fili, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué para el sexo yo soy tu fab Diles, que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Diles, que yo me sé tus poses favoritas Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Diles que soy el baby Tu novio viste de un lady Yo sí tengo flow, él no tiene flow Yo te hice martillo y te doy de moho Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le doy el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro, ma' tú le metes, cabrón Me grita como con la boca, me pone el condón Y te quedas mejor, mamá Cuando no me pone na' Y tú es tú y yo, avanza y corre Ven y súbete en la torre Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas El comando Tú estás buena bebé y sin mandarte a hacer Quiero fumar y darte hasta el amanecer Te juro que me gusta todo de ti Todo de ti Pero lo que me mata Es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no son pata Fina pero en la cama tremenda zata Yeah Y lo que a mí me mata Es cuando pone cara de bellaca Tú misma bajes y peli lo saca Fina pero en la cama tremenda zata Yeah Austin baby Me bebí un jarabe que es pa' la tos Le pedí una amiguita y me trajo dos Me metí toda la noche a los nivel Dios me llegó el regalo adelantado de Santa Claus Fuerte Y no fue golpe de suerte Le di una pastilla y se puso indecente Loquita Aunque media loquita la demente Le enseñé a este bicho y se puso coherente Por eso ella siempre me llama Cada vez que ella está sola Cuando llego me lo mamá Mi rico no importa la hora Siempre se me manifiesta Luego tomamos una siesta Despertamos y se me tapa encima Y pa' hacerlo de nuevo se presta Mi baby es una atrevida Quiere chingar conmigo de por vida El novio un par de veces se la pegó Porque ese cabrón la tenía aburrida Siempre que la llamo le llegue enseguida Todo lo que me gusta nunca se le olvida Quiere que te diga Ella va a ser leal a este bicho Mientras el cabrón tenga vida Se toca y me baila Si anda con la amiga digo que la traiga Pon el teléfono en modo de avión Pa' que nunca le suene y no se me distraiga Siempre echamos más de uno Se envuelve en el humo Fuma si yo fumo La baby dice que no es pata Pero le encantan los dos pa' uno Todos los trupe ya se lo saben Chingando tiene la clave Que los dos pensamos iguales Y en la cama todo se vale Es una diabla Que nada más piensa en mí cuando está bellaca Y es una diabla Pero lo que me mata Es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no son patas Fina pero en la cama tremenda sata Y lo que a mí me mata Es cuando pones cara de bellaca Tú misma bajes y peli lo saca Fina pero en la cama tremenda sata Brian Myers, hoy te voy a torturar Baby tu cuerpo es humoral Ese culote natural, yo te lo quiero inaugurar Como un depurso, esta noche yo te voy a depurar Cuánto tú me vas a durar, ese rotito hoy yo te lo voy a saturar Tú eres una enferma y este bicho es el único que te va a curar Yo sé que a ti y a la amiga tuya también le encantan el beat Ustedes hacen trisones con cojones, ya casi parecen lesbios Baby, en mi chalea eros el beat Hoy te lo voy a meter completo hasta que te llegue a dar pervista Tú eres cuando yo lo vi, lo puse a correr con la recta del pre-b Con todas las doces Fili ojito chiquito, nadie las conoce Una vez como Rihanna, la otra Amber Rose La vista con cel atrevida, loca con que una a la otra la rose Se pasa metida en U-Ball buscando aprenderse a tojita la pose Me lo chupa y no para hasta que acaba Le da granjeo con la lengua y enevaba Si Phili dijo que no se arrebataba cuando tiene relaciones Y a mi mala que se graba Vive viajando en esta si tú la ves por la red y no se ve así Yo que soy un vallago desde que nací Le invité pa' hacer un tri y las dos dijeron que sí El sexo va a llover, exceso de placer No sé si va a poder con todas las poses que le voy a hacer Hoy nos vamos a joder, apenas empecé Abuso contigo como mismo abuso de la trama doble y la porco se Si me mata, es cuando pones cara de bellaca Tu misma bajes y Phili lo saca Fina pero en la cama tremenda sata Si tu amiga hoy no puede, busco otra que diga que sí Y se besan entre sí, luego hacerle a seis nueve Las dos se tocan y llueven, las pongo a fumar pa' que se le ven Baby cumple mi fantasía, es que tú no te atreves Quiero tu Roberto Clemente, también tu Chayanne Yo soy tu pirata, quiero fumar con tu gata Baby yo cacho las libras de cuchibarata Bajo con la aguja y la bata Y te enyecto la tecata, me lo mamo mientras se retrata Si tú eres pata yo meto las patas Están poderosas, el bufé es bonderosa Son espinas sin rosas, ustedes son un libro Y yo soy el actor que siempre las teclosa Que Dios me perdone, hasta igual los condones Me les vengo adentro y hasta el sorteo y no hay pensiones Solo mis hijos y son estos cabrones, un mighty Baby yo soy tu Drake, tú eres mi Rihanna Yo soy un bellaco bebé, pero tú me ganas Yo soy fan de tu boca, tu nalga, tu testa, tus ojos y tu piel Pero es esa carita bellaca la que hace que yo te lo quiera meter Ninguna puta le llega, sale a anguear y a la casa no llega Se le anoyó pero se la pega, mi bicho es su hooky y no se le despliega Baby tú eres bellaca, pues envíen lo que yo pa' que lo confirme Llegándote bicho y tu novio me tiembla en el fin Austin, baby Alcán, Alpa, That Bunny, Brian Myers Noriel, Bray Tiago Baby Rasta Hear this, music Díselo ya Mambo Kings Mambo Kings Oh yeah Uy, Alex Killer Mami yo sé que tú estabas esperando que yo mencionara el bicho Porque tú quieres que te hable de rifle y de pistola Si a última hora lo que yo te voy a meter es el bicho La industria de los inmortales Mami yo sé que tú Gracias.